Por supuesto. Vamos con Anet Kuburu. Oye, Anet Kuburu, este, ya ves que salió de Venga la Alegría, ¿no? Sí. Envió un comunicado diciendo que había sido su último programa, ¿no? Y entonces todo el mundo dijo, pero ¿por qué no la, por qué no se despidió? O sea, si todos los demás hacían unos dramones, llorando, William Valdés lloraba como si no hubiera un mañana, Roger González como si se le hubiera muerto su mamá, ¿no? Lloraban y lloraban ahí. Sí le lloró, Roger, yo no me acuerdo. Sí, sí lloró. Y Horacio también casi lloraba. O sea, todos así se han despedido, ¿no? Y Flor con ellos cada vez que se han despedido llora más. Ay, Flor llora por todo. Llora más. Pues sí. Total que Anet Kuburu no se pudo despedir. No hubo despedida, no hubo llanto, ni nada. Y todo el mundo decimos, ay, eso está muy raro. Algo está pasando ahí. No la dejaron, ¿o qué pasó? Y entonces resulta que le preguntaron a Flor Rubio. Y tú sabes que Flor, pues bueno, pues al final del día trabaja ahí, pues hay que cuidar la chuleta, va. También se entiende, porque si no, te conviertes en un personaje odiado por tus mismos compañeros, ¿no? Sí tiene que mantener un poco esa cuestión de la secrecía, ¿no? Aunque yo digo que a veces también conviene callarse. O sea, a veces nomás es chitón, ¿no? De eso no hablo. Pues sí, mejor, ¿no? Para no meterte en asuntos ni rasposos, ni salir como vendido, creo yo. Total que entonces le preguntaron y dijo que no se despidió, que porque no quería llorar. Pues se la pasaba llorando. Ajá. Aparte, ahí está el rating. Es lo que les encanta a los productores, que lloren y que lloren. Exactamente. Que no quería llorar, que porque a todos les dolió mucho, porque la mayoría le escribió. Eso sí hay que decirlo. O sea, sí le escribieron comentarios padres. Ella, Mauricio Barcelata, Ricardo Casares. Todos le pusieron comentarios de te vamos a extrañar, te queremos mucho, gracias. O sea, sí no era rechazada por sus compañeros. Sus compañeros realmente la estimaban. Entonces, que ayer me contaba alguien que no entendía por qué, por ejemplo, en nuestros comentarios de la comunidad, mucha gente nos decía que les cae mal, pero y que les parece que es sangrona. Sí. Yo te dije que a mí me daba lo mismo. Igual. O sea, ni pa' bien ni pa' mal. No la conozco, no tengo una opinión realmente de ella. O sea, y entonces este amigo me decía que ella es muy buena onda en persona. O sea, que ella la ha tratado y que es buena onda. Ok. Educada y no dale impresión. Digo, a mí me caía bien, ¿no? Y lo dije ayer. Ya después, pues, le perdí la pista hasta que regresó en Venga la Alegría. Y pues ahí como son tantas, se pierden, ¿no? Ajá, exactamente. Entonces, bueno, total que Aneth Kuburu, según dice Flor Rubio, no se despidió de su público por no querer llorar y porque no lloraran sus compañeros. Yo no sé, no creo tanto en esa versión. ¿Tú crees que hay algo ahí escondido, gato encerrado? Sí. A lo mejor se enojó cuando la despidieron. Cuando le dijeron bye. Ajá. Porque ellos están diciendo que se van, pero en realidad los van. Los van. Los van y en este caso se dice que es porque Luz Selena González va a entrar porque tiene un contrato. O sea, a Luz Selena le están pagando un sueldo mensual y no está trabajando. Ok. A desquitarlo. Porque le quitaron su programa que le dieron. Entonces, no sé. Yo digo que más bien hay otra cosa. Y a lo mejor se enojó. Y a lo mejor como ella es como muy directa, a lo mejor dijeron nos va a aventar una pedrada. Cuando si la dejamos despedirse, ¿no? Pues sí, pero el no dejarlo despedirse se presta precisamente a todo lo que estás especulando tú, por ejemplo. Pues sí. Pues sí, porque son cinco años en una pantalla. O sea, tampoco fueron cinco días. También falta de respeto al público. Claro. A sus fans, a sus seguidores. Oye, pues un día está y el otro día ya no después de cinco años. Sí, porque entonces la audiencia, las señoras en casa dicen, ah, caray. Oye, ya oye, ya está Netflix. Sí, se despidió en las redes, pero ¿y si las señoras no tienen redes? No tienen redes. O no las sigues. Ah, exacto. O sea, además el espacio que tenía era ahí. Y lo que corresponde, según mi punto de vista, es despedirse ahí. De donde estás, claro. Exactamente. Ahí es donde tendría que haberse despedido, ¿no? Porque a todos los dejaron, a William, a Roger, a Horacio, a todos. Exactamente. Bueno, ahora hablemos de Poncho de Nigris, que ya ves que se confirmó en la casa de los famosos. Que te acuerdas que ayer estábamos viendo la conferencia y decía la productora, oye, que por cierto, me han dado unas referencias padrísimas de la productora de la casa, ¿eh? ¿A poco sí? Dicen que es inteligente, que les deja trabajar con una libertad a todos, que es tipaza. O sea, eso es lo que me dicen, que de verdad la producción entera, y sí se veía ayer que los conductores la quieren. O sea, notaba que a Galilea le caí bien, porque se notaba como tenían como cierta complicidad. Este Pablo Chagra, todos los que estaban ahí, se veía que, porque a veces es nomás por cumplir, ¿no? El requisito. Pero me estaban platicando que de verdad es tipaza. Rosa María se llaman. Y que de veras la producción la está amando. Total que, pues, Poncho, este, aparece como el último confirmado antes de la gala. Y lo que se dice es que lo castigaron. Lo, sí, sí se le puede llamar un castigo de parte de TV Azteca. Porque al salir los, los integrantes de MasterChef, ellos van saliendo y les van, este, haciendo tour de medios. En todos los programas de Azteca. Exacto. Se van a todos los programas de Azteca y uno que otro medio externo. Pero en el caso de Poncho, pararon todo. No le hicieron promoción de nada. Sí, no estuvo ninguno. No, porque al parecer la empresa estaba inconforme, pues, porque se está ligando con otro reality show de la competencia. Entonces, como se estaba ligando reality show, no le dan el tour de medios y, además, rompeó, según dicen, una cláusula. O sea, violó una cláusula del contrato donde no tenía que revelar, porque él dice abiertamente que se dejó ganar. Sí, pues, que le echó sal a los huevos. Pero la producción estaba de acuerdo o esto fue cosa de él? No, cosa de él. Ay, aparte los traicionó, porque se comploteó él mismo para que lo, para salir, para que lo corriera. Exacto. O sea, él hizo huevos a la sal, con mucha sal, para salir, para que lo expulsaran. Entonces, al parecer, ahí violó una cláusula y ese es un problemón. Porque él lo acepta. Porque, pues, oye, pues, digo, tan fácil, ya me aburrí del programa. Lo voy, me voy a sabotear y voy a echarle chile a donde no va. Exacto. ¿Qué te acuerdas que fue lo que hizo Cristal Silva en Survivor? Sí, que se dejó perder. Se dejó, exactamente. O sea, no hace nada para ganar. Eso también es hacer trampa, obviamente. Y los ejecutivos se enojaron. Es hacer trampa. Claro. Hacerle trampa al programa. A ella le reclamaron los ejecutivos al salir, le dijeron, nos fallaste. Pero, pues, es que ya se iba a casar, ¿no? Ajá, ya se quería ir a casar. No, no. Y decidió dejarse ganar. Ajá. Ajá. Entonces, en el caso de, de este, de Poncho, parece que es la misma historia. Y parece que la gente de, de Televisión Azteca están inconformes con esto. Están enojados. Y por eso, la, pues, al parecer le, le, ¿cómo se le pararon esta cuestión de la promoción? Lo congelaron en la televisora. Pues, sí. Y ya se fue a la casa de los famosos. Y, ah, y hasta dijo que él había hecho eso en MasterChef Celebrity porque iba a dejar ganar a los famosillos. O sea, hasta, hasta les dio con... No, pues, más bien porque ya tenía lo de la casa de los famosos, ¿no? Sí, porque eso lo tenía desde diciembre. Hombre, según lo que se dice, la lista de la, de la casa de los famosos la tienen desde diciembre del dos mil veintidós. Ok. Y entonces, por eso es que ya tenían a todos ellos confirmados. Y, y, y en el caso de él, aceptó MasterChef sabiendo que casi se iba a empalmar con el otro. Te digo, yo no sé si les dijo, voy a nada más tres semanas y me voy, ¿no? Entonces, sí estarían de acuerdo. Entonces, sí estarían de acuerdo. Pero no tendría por qué revelarlo él. Él tendría que decir, se me fue la onda, le puse mucha sal, fallé. Pero su ego no le permite eso, ¿no? O sea, no le permite decir, este, que, que se equivocó, ¿no? Y prefiere decir, todo está planeado. Sí, qué onda con él. Qué onda con el poncho, poncho. Tenemos likes, que tenemos seiscientos veintisiete y que haremos dedito arriba, comunidad. Porfa, porfa. Eh, 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 qué pasó. Ah, ok, no, bueno. Que hoy se cumplen diecisiete años de la muerte de Rocio Jurado, nos dice nuestra princesa Susy. ¡Órale, Rocio Jurado! Ok. Gran cantante. La gran, la gran Rocio Jurado. Pues a la, a una gran intérprete a la que le piratearon muchas canciones en México, sobre todo Lupita D'Alessio, ¿no? Sí, cómo no. Ajá. Bueno, también a Valeria Lynch. Bueno, a todas, Lupita D'Alessio les pirateaba a todas. Sí, la verdad. Sí, Lupita tiene pocos discos originales, originales, ¿no? Muchos eran covers. Mentiras. Ya es que tanto se quejan ahora que, ay, que María José canta puros covers. Pues la D'Alessio también. Sí, Lupita D'Alessio tiene el ochenta por ciento de su carrera basada en covers. Mira, le piroteó, le pirateó a Manuela Torres. Acaríciame. Acaríciame. A Valeria Lynch. Qué ganas de no verte nunca más. A Rocio Jurado. Lo siento, mi amor. Y el, es un estúpido, ingreído, falso. Ah, ese hombre. Ese, también. Ese hombre. La de Mudanza será, este, cover. También. Mudanza será cover. Claro. ¿Cuál entonces es la de ella? Ni guerra ni paz. Mentiras. Leona dormida. Leona dormida, mentiras. Luego a Lucha Villa. También. También le sacaba la inocente pobre amiga. Inocente pobre amiga, claro. Algunas de Juan Gabriel. Porque Juan Gabriel a ella nunca le dio inéditas. No. Todos eran covers de otras cantantes. No lo quería, de hecho. No lo quería y, de hecho, en los conciertos nunca le da el... Ya ves que muchos dicen, no, esta del maestro Juan Gabriel. La de Alesio jamás. No, entonces, sí, Lupita Alesio. Por eso me sorprende que luego digan, ay, Yuridia canta muchos covers. Ay, a ver, José canta muchos covers. Pero, pues, sí, hola, ¿no? Sí, hola. ¿Hola con Lupita? Sí, hola. Sí, sí. Sí, sí, sí le pirateó mucho, mucho. Ay.